Good morning Bueno Mucha gente me está preguntando que de que país vengo No, de que planeta vengo Locombia De Colombia Bueno, la cosa es que me preguntan que de que país o de que parte vengo Que porque mujeres tan locas como yo no hay Yo creo que si hay Lo que pasa es que están tapaditas por ahí Tienen pena de sacar sus locuras a la luz Pero yo no Como pueden ver Algo de todo un poco Sí, modelaje El hecho de que sea modelo Y que sea imagen para muchas compañías de modelaje No quiere decir que tengo siempre que estar Como una muñeca de porcelana Que no puedo hacer nada Solamente cosas De Tv o fotos O Cosas del medio Que siempre tengo que estar maquillada Súper arreglada Con el pelo súper hecho Para mí eso es una actuación En el momento que tengo que trabajar Me meto en el papel del trabajo que me toca hacer Y nada Y nada Y lo hago y ya Ya cuando termino de trabajar Ya vuelvo a ser yo Igual Loca Despachada Y Cayó el tele Y bueno Nada Todos me están pidiendo que haga videos De las cosas que hago De mis locuras Y Tristezas Alegrías Y Decepciones Y había prometido Sí Desde el año pasado Que iba a empezar a poner Más videos Y más Cosas de De lo que yo hago Sí Tengo mucha gente Que me sigue Muchísima Y no solo Porque Tengo ojos verdes Pelo negro O porque Trabajo con Gente importante Eso no tiene nada que ver Y Tengo una pereza Porque me acabo de levantar Y pues Nada Yo sé Mis videos son raros Son locos Y espero que les gusten Unos cuantos Que voy a empezar a poner Y recuerden Y recuerden que No siempre una imagen Bonita Tiene que siempre Estar así I'm different Me gusta ser diferente Pues como ya lo han visto Pues como ya lo han visto Mi loquera Nunca Nunca se me va a quitar Nunca me la voy a quitar Y no quiero que nadie Me la quite Y pues Nada Ahí les dejo Los dejo Mis videitos Pero se entretengan mucho Y Ya de a poquito Les contaré pues Las historias Mis Crazy Historias Bye Bye